Presidente sentado ahí como... Como un transeúnte más, boludo. Espera, espera, espera. Solo. Es un crack. Qué lindo. Qué lindo no deberle nada a nadie, ¿eh? Era bueno, la fotito, obvio, una selfie, nunca falta. El día que veo un presidente izquierda sentado así, como un ser humano más, ellos que son del pueblo, lo voto. La gente pasa, nunca se va a imaginar que está el presidente sentado ahí.